Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Barcelona descarta fichaje del jugador Erick García. El presidente interino de Barcelona propuso a los candidatos hacer efectivo ahora el fichaje de central español pero no existió consenso entre ellos y se ha decidido aplazar esta contratación a pesar de ser uno de los deseos del técnico Ronald Koeman. Por otro lado Martín Palermo habló sobre dirigir a Boca Juniors. La ilusión por dirigir Boca siempre estuvo, desde el momento que decidí ser entrenador, ese ha sido mi deseo, el tiempo lo dirá o me pondrá en ese lugar cuando tenga que ser, sin apresurarse todo es cuestión de tener paciencia. El entrenador Martín Palermo reconoció también sentirse listo para asumir el desafío cuando la oportunidad toque su puerta. Y por último y no menos importante el argentino Kevin Benavides ganó este viernes el Dakar 2021, cabe destacar que es el primer campeón latinoamericano en la categoría motos. Bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós.